Último juego, Maratón de One to Switch, aquí están todos los juegos en nuestro canal. Vámonos a 28. ¿Qué será? ¿Qué nos falta? Creo que queda el changuito con él. ¿Queda el changuin? Recta final. Ahí está el changuito, güey. Changuito. ¿Por qué cinco chilitos? Es tipo... No entiendo, ¿por qué los más meses son cinco chiles? O sea, más de que es por meses. No, o en uno de esas, pues hay que probarlo un poquito más a ver si la detección es buena, porque ahorita no decepcionan a alguno. Es el ritmo. ¿Oyes, gorilas serán de verdad, Juan? A ver. Nada, se que sigue el ritmo. Y ahí ya es pegarte como un imbécil. Va. ¿Vos haces? Sí. Pues hay que escuchar el ritmo, Juan. Agiten los brazos como gorilas. Dejen espacio suficiente para no golpearse y tengan cuidado con los objetos a su alrededor. Sujeten el Joy-Core y sigan el ritmo moviendo ambas manos. Sujeten el Joy-Con y sigan el ritmo moviendo ambas manos. Sujeten el Joy-Con y sigan el ritmo moviendo ambas manos Agiten los brazos en el aire como gorilas Sujeten el Joy-Con Agiten los brazos en el aire como gorilas Es que no hay que pegarse, es nada más acá Peguete haciendo como gorila Es que no sé cuándo hacerlo No mames, gorila, ahora sí me salió Hora de lucirse Hora de lucirse Otra, otra, otra vez, estaba buscando Es que hace la casucita y luego Ya entendí Perdón por el fail Ahora sí Me gana la changa, como ves, soy macho alfa Soy el macho alfa También sacaste el puro F, güey Nada, ahí va Venga, ya, ya lo entendimos Agiten los brazos como gorilas Dejen espacio suficiente para no golpearse Y tengan cuidado con los sujetos a su alrededor Y no salta el lugar Sujeten el Joy-Con Nada más o sea, lo sigues No es nada para la próxima Veriten como auténticos gorilas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Está tranquilo? ¡Sí! ¿En el paso? ¡Vamos! No mames, pinche changa, yo me la quiero echar No, la verdad no escuché, güey No escuché, güey No, te ama la changa, güey Va, ahora el lucirse ¡Changa, ven conmigo! Venga, güey Venga, mi changita Sí, se va contigo, güey Sí, claro, güey ¿Alguien más quieren? Y no golpese su pecho de verdad ¿Alguien más quieren, chango? No, Michael Sí, Michael ¿Ya le pendiste, güey? No, no, ni siquiera No, es nada más a quitarle en el aire sin pegarte Conten sus brazos en el aire Conten sus brazos en el aire No, aquí es este Y manos hacia arriba Así como los gorilas Dile que ya ¿Qué hago? Ah, este, tienes que escuchar la cancióncita Y cuando dice listo, te repites la cancióncita que hizo con el fin Tienen espacio suficiente para no golpearse Y tengan cuidado con los objetos a su alrededor Yo soy el gorila Sujeten el joycor Y sigan el ritmo moviendo ambas manos Ahorita tú nada más se hagan o siguen paradas Ahora sí, sigue la canción Griten como auténticos gorilas ¡Vamos! Gracias, también te quiero ¡Vamos! 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 ¡Ay, ahí sí me perdí! No, Miguel No me hagas quedar mal como Macho Alfa No, ya, ya Campeón, chango Audi, chango No, ya de qué veo No, chango La puerta no está tan chida No, está chido Me gustó Por lo menos no está No está tan tonto como los anteriores Que sí, como que era así Mira, a ver ¿Por qué siguen en estos juegos? Me dirían la pasión Aquí no te dicen La atracción eterna Así del chaco De hecho se sigue sintiendo Mira, ahí hay un golpedazo Esto fue en What to Switch Chequen nuestra reseña próximamente en Atomix.vg Todos nuestros contenidos Chequen todo el playlist Ahí están los 28 juegos que componen What to Switch ¿Y el boxing? Ahí Michael fue campeón en varios Y él se cree mucho Y está sudadísimo Atomix, never grow up Bye Saludos de todo el staff Vámonos Bye